Cali 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 De romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el filguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que invita. Es por eso que espero, que los días que lejos, no dure mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti, si supieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mí tus montañas no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime.